Wolfenstein es como una especie de escape para Bethesda, lo digo porque desde su inicio ha estado muy pegada con Doom, el consen de la mamá, y en lugar de ser algo demasiado serio matademonios con toda la actitud varaz, acá se alocan cabrón con la historia, los clichés y toda la bola de sinsentidos que quieran, eso sí tratando de mantener un gameplay pulidísimo, por eso hoy para deleite de todos ustedes les dejo lo mejor y lo peor de Wolfenstein Youngblood. Para quienes no conozcan Wolfenstein Youngblood, este es un shooter cooperativo en primera persona que nos narra la historia de las hijas gemelas de Villa Blazkowicz, Jessica y Sofía, 19 años después de los eventos de Wolfenstein The New Colossus, cierto día su papá desaparece y para buscarlo viajan a París, la ciudad donde ningún pinche elevador parece funcionar correctamente, y ahí comienzan a armársela de todos a cuanto nazis se encuentran con tal de demostrar que son dignas hijas del legendario BJ. Como les digo, no se complica mucho con justificar la balacera, pero para ver si vale la pena o no, vamos a comenzar con lo mejor, el gameplay. En esta clase de juegos solo buscas dos cosas, velocidad de respuesta y exactitud, Wolfenstein lo tiene, ayudando de poco con la mira asistida si así lo deseas, pero que se agradecen esos momentos frenéticos en los que te enfrentas a chorros de enemigos y no encuentras ni donde cubrirte. Todo el viaje será acompañado de tu gemela y entre las dos pueden apoyarse de diferentes maneras, como por ejemplo dándose ánimos, lo cual ayudará a que suba tu HP o tu armadura. La inteligencia artificial es buena en la mayoría de los casos, pero luego falla cabronamente. Conforme vayas matando enemigos, irás ganando experiencia que te permitirá aumentar de nivel y te darán valiosos puntos que te sirven para mejorar tus habilidades. El árbol de habilidades se divide en tres categorías, músculo, mente y poder, ya depende de ti que es lo que quieras utilizar. Si quieres irte como gordo en tobogán en la balacera, pues te conviene ir desbloqueando el músculo para que puedas cargar armas pesadas. Si por otro lado eres callado, tímido e inocente tienes la mirada, te convendría desarrollar la rama del poder para que tu habilidad de hacerte invisible dure más y así puedas matar a más nazis y sed detectado. Ya depende de tu estilo de juego y tus gustos. Es muy difícil tener todas las habilidades al máximo antes de que acabe la historia, así que yo te recomendaría que te enfocaras en un grupo y las maximizaras, sobre todo si juegas en cooperativo. Al inicio del juego te pedirán que elijas con cuál de las gemelas quieres jugar y algunas opciones más. Si estás jugando solo, la computadora controlará a la otra gemela con un build completamente diferente al tuyo, pero complementario. Y esa es la idea también cuando juegas con otra persona, que entre ustedes se cubren las nalgas para que todo salga bien. Por eso Bethesda implementó el bodypass, que te permite invitar a un amigo a tu juego sin que él tenga que pagar un centavo. Pero si él o ella intenta jugarlo a solas, el juego les dirá, ay co camarada, así no se puede. Ese fui yo intentando hablar como alemán. No podrán jugarlo en solitario, siempre deberás estarlos invitando, pero ya con eso van a poder pasarse el juego completo. Eso sí está muy rifado, la neta. Tu compañero solo necesita descargar la versión gratuita y tener servicio online en la consola. Eso es todo. Pero basta de flores, también le he encontrado algunas fallas al juego que vale la pena advertirles, así que comencemos con lo peor, el formato de misiones. Yo sé que la principal razón para jugar Wolfenstein son los disparos y el humor, pero al menos un poquito de imaginación para las misiones, ¿no? La variedad es casi nula, ir de un punto a otro para activar un switch y o vencer a un robot gigante va a ser el esquema principal que se repetirá durante las misiones de la campaña. Hay misiones secundarias, objetivos que te irán agregando mientras estás en una misión y los retos diarios semanales y mensuales, todo sea por cumplir con la frase de cantidad sobre calidad. A mí se me hace que no se les ocurrió mucho para hacer el juego más largo y empezaron a meter misiones a la ahí se va, sin mucho chiste, aportación o reto para el jugador. Aunque la secundaria te pueden contar un poquito de la historia, la verdad es que la narrativa tampoco ayuda, hay pocos videos y los que hay son más bien cortitos. El inicio está muy bien, vemos a las gemelas, a sus padres y la manera en como ellos la tratan que es digno caso para retirarse la patria potestad sobre las criaturas, pero al menos sí es algo entretenido de ver. Después de esto, la mayoría se irá contando a través de disquets con algo de texto y pláticas con NPCs poco animados en las catacumbas. La verdad sí me esperaba el nivel de la entrega anterior, pero pues no fue así. Además de que acá también me encontré con algunos bugs. Es muy probable que para cuando ustedes vean esta reseña, ya hayan parcheado algunos. Durante la grabación tuve problemas con el audio, bajones de frames durante los videos o que tu personaje se saliera del mapa en una partida cooperativa. Esto pasó en pleno stream y lo pueden checar en la repetición que está en el canal. Sí, yo solito me hago publicidad descarada. Ojalá lo arreglen porque se ha reportado que le pasa a bastantes personas. A final de cuentas, acá vienes a pegar tiros, a reírte y también a disfrutar con un amigo tuyo. Todo eso pasa, es verdad, pero siento que para esta entrega le flojearon un poco a la calidad de las misiones y a la narrativa. Quizás porque esta expansión en realidad iba a ser solamente eso. Una expansión. Y a final de cuentas quisieron agregarle más contenido para hacerle un juego independiente. No lo sé. Pero si son amantes de los disparos y tienen con quien jugar en línea, elijan la versión que trae el bodypass. Neta que vale mucho la pena y se disfruta mucho más de ese modo.